El vestuario de Pepe de la Rosa es cortesía de CNA, en el interior del centro comercial Las Misiones. Muy bien, ya estamos de regreso al cafecito de la mañana y mire, es que es una maravilla poder ver bien lo que viene siendo la pantalla, el televisor. Si uno quiere leer un buen libro, es una maravilla poder ver bien y apreciar todos y cada una de las letras, ¿verdad? Y es igual como cuando vea usted una película o como cuando va manejando, es importante que vea bien. Y sobre todo que tenga unos armazones que vayan de acuerdo a su personalidad, ¿en dónde va a encontrar todo esto? En Ópticas 2020. El día de hoy le damos la bienvenida al Dr. Jaime Flores, que nos acompaña aquí en el cafecito de la mañana. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy contento, gracias de estar aquí en este gran programa. Saluda a todo el público. ¿Contento, ah? Contentísimo, contentísimo. Oye, ¿a qué nos trae el día de hoy? Cuéntenos. Pues el día de hoy, Ópticas 2020 ya sabe que es la mejor opción para revisar su vista. Tenemos examen gratis de la vista, con regreso a la escuela. Para los niños tenemos que si nos compras un lente, te regalamos otro. ¿Ah, sí? Así es, así es. Y te lo entregamos en una hora rápido, sin costo extra. O sea, la compra de un lente al otro es completamente gratis. Así es, pero esta oferta, esta oferta, mi querido Pepe, se va a quedar para siempre. Ópticas 2020 siempre innovadora, siempre ayudando a la comunidad. Entonces vamos a poner esta gran oferta para siempre. La compra es un lente para niños, menor de 13 años, y se obtiene otro totalmente gratis. O sea, no es nada de que esté fin de semana, nada de que tiene 24 horas, no, no, no. Esto es para siempre, lo está diciendo aquí el doctor Jaime Flores. Antes de continuar, me gustaría invitar a mis compañeras, mis chiquititos mamás, a todas las mujeres bellas que tengo yo aquí en el cafecito de la mañana. Mira nada más. Mi boncita, vengas mi hija para acá, mi nutrióloga Araceli Berumen, y la chica que es la experta en tips, mi Citlaly Zazara. Vengas, chicas, bienvenidas. Hola, aquí está, les presento al doctor Jaime Flores y bueno, sobre todo para todo este público. ¿Qué venías a hacer? A ver, a mí me gustaría que, por ejemplo, mire, aquí tenemos una gran variedad de lentes, para que escojan unos lentes, los que vayan de acuerdo a su personalidad. Y yo sabía, por ejemplo, que tú, que eres mi nutrióloga de cabecera Araceli Berumen, sabía que estabas batallando incluso para hacer esas, pues, como dicen, las dietas, para escribir las dietas. Hoy en día no vas a batallar más. Esos lentes, mira, que escogiste te van, te van muy bien, ¿verdad que sí? Pero perfectamente bien. Bueno, cualquiera que se ponga esta belleza le va a ir bien. Así que en Opticas 2020 va a encontrar, como tú decías bien, el armazón especial para su rostro. Si lo tenemos rectangular, ovalado, triangular, nosotros somos expertos en moda para recomendarle los mejores armazones, pero no nada más los armazones, sino también los lentes con los que va a mirar bien, con los que va a poder ver la computadora, va a poder manejar. Tenemos lentes Transitions, que adentro son claros y afuera automáticamente son oscuros. Así que en Opticas 2020 va a encontrar buen precio, buena calidad y buen servicio. Y además contamos con nuestro propio laboratorio para darle sus lentes en una hora sin costo extra. ¿En una hora sin costo extra? En una hora sin costo extra. Ok. Mira, aquí está Micitlali. A ver, póngame a Micitlali de nueva cuenta, por favor, porque quiero que Micitlali con esos maravillosos lentes... Aviente un besito, mija, por favor. ¿A cuánto? Como solo usted sabe. Un besito, mija. Eso. A ver, mi nutrióloga, ahora póngame a mi nutrióloga, también que aviente un besito, como también ella solamente sabe. A ver, ahí vas, mi ara. Mira nada más. Ahí va. Otro, mija, otro. Oye, vienes muy morenita, te me fuiste a la playita, ¿verdad? Te llevaste los lentes de Opticas 2020, sin duda. Y mi boncita, un besito, por favor, mija. Mira qué bonito lente, mira qué bonito lente, los lentes, los lentes. Los lentes, exacto. Eso es lo que se tiene que fijar precisamente en los lentes de Amazon. Oiga, Doc, por ejemplo, si yo requiero llevar a mi sobrino, necesito que le hagan ahí en Opticas 2020 una prueba, un examen de la vista. ¿Es gratis? Totalmente gratis. Contamos con optometristas totalmente profesionales, egresados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde entonces tienes la gran confianza que tus ojos están en buenas manos. El cuidado de la vista para nosotros es lo máximo en Opticas 2020. No nada más el ahorro familiar que obtiene Lentes para Ver Bien, al mejor precio. Eso sí, retamos que comparen cualquier otro lado que venga con nosotros y si hay un mejor precio que otro, nosotros le mejoramos el 20%. Esa es la gran garantía que tiene Opticas 2020. Y la gran seguridad que tenemos buenos precios y buena calidad en Lentes para Ver Bien. Así que en Opticas 2020 lanza el reto de que si usted encuentra mejor precio en otra óptica, nosotros le bajamos el 20% más. Ándale, pues ahí está. Son muy buenas noticias las que nos acaba de traer aquí el programa Flores de Opticas 2020. Ya saben, sin duda alguna es la mejor opción. ¿Cuántas sucursales hay? Tenemos 20 ópticas, una en sucursal Torres, otra en Sendero, una en Ejército Nacional, enfrente, esquinita con Ejército Francisco Benavente. Estamos en el centro, Francisco Villa, casi esquina 16 de septiembre, en el edificio Rosa, en pasaje Juárez, Vicente Guerrero y Juárez, dos en Guarefile. Así que no puedo seguir porque se nos acaba el programa. No hay pretexto entonces, ¿verdad, mi Dios? Pues muchas gracias, queremos agradecerle a usted y agradecer a todas estas chicas guapas por haber acompañado esta mañana. Y ya saben, entonces vámonos todos a Opticas 2020, donde usted va a comprar unos lentes y el segundo es completamente gratis. Así es, dos por uno, aproveche. Y además déjame decirte que se pueden ganar un auto, ¿no? Ándale, se nos está olvidando el auto, hombre, el auto. Ahí está el auto. Platícanos, Ivoncita, platícanos. Bueno, pues es que con solo ir a Opticas 2020 y comprar, con solo tener tu nota, tienes la posibilidad de obtener un boleto y así ganarte un auto. Participar en este sorteo de un Lancer Mitsubishi del año, mira, blanco, precioso. Así que si usted visita Opticas 2020, si necesita lentes, pues visítenos, en la compra de su lente se le obsequia un boleto con el cual va a poder participar para ganarse este lindo auto. Así que, ¿qué más quieren? O sea, examen de la vista, buenos precios, buen servicio, buena calidad. Opticas 2020, lo mejor en lentes. Así es, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este momento. ¿Saben qué? Acompáñenme porque nuestra compañera, si Tlali tiene algo importante que decirte. También, tú se las tienes aquí siempre. Oiga, pues vengase para acá. Ahora le pesan, vamos a ver eso. Mija, ¿qué nos tienes el día de hoy? Échale. Así es, hola, muy buenos días ahí en casa. Espero que tengan una excelente mañana. Ya es lunes y hay que empezar esta semana, señoras, bueno, con una piel radiante. Si usted utiliza a mamelis en su crema, tal vez debería de escuchar este tío. Tómenos. Firmeza vegetal. El amamelis, o llamado también avellana de bruja, puede dar a tu piel una sensación temporal de firmeza y dar a los tejidos faciales una estirada. No uses el amamelis solo. Es mejor mezclarlo con una cucharadita de crema humectante. Verás los resultados en dos semanas. Bueno, si usted está próxima a un evento muy especial y quiere lucir radiante, así como nosotras, aquí en el cafecito de la mañana, le recomendamos a Alejandro Escamilla y ahí están apareciendo la información y todos sus teléfonos para que usted se ponga en contacto con este experto en dejarte bella, porque un evento especial siempre se merece un arreglo especial. Entonces, Alejandro Escamilla es su mejor opción. Así que haga su cita con él. Bueno, pues ahí está. Muy bien, gracias a las personas que siguen comunicándose con nosotros a través de El Cafecito de la Mañana. Esto en Facebook. Bueno, pues, ¿qué te parece en este momento? Sí, vámonos a una pausa y regresamos. Tenemos más. Estamos viendo, Pinte, precisamente estamos viendo ahí en pantalla que si usted requiere de algo, le requiere una narita extra y tiene, por ejemplo, algo en casa que pues no le sirva o que le sirva, pero que está muy bien y a lo mejor necesita una narita, lo que tiene que hacer es ir a Casa de Empeño La Mejor. ¿Dónde más? Ahí va a encontrar la solución a sus problemas. Ya sabe, ahí en Casa de Empeño La Mejor para que usted obtenga una narita extra y, bueno, pague esas deudas que tanto trae. Bueno, ¿y qué te parece si vamos al musical del ayer que está a cargo de Marisela y se titula? Vámonos con Pandora. Ah, no se me está pidiendo. Ah, mejor Pandora. Marisela no me está pidiendo esta semana, pero ¿qué te parece primero al televidente que nos pidió precisamente la de Pandora con el tema de Como Una Mariposa? Como Una Mariposa. Bienvenida. Antes de huir con mis cosas de aquí pintaré la pared, te quiero solo unos jeans, unos tenis y alquín igual que llegué, te dejo. Creo que el amor nos abandoló y voy a buscarlo a cualquier precio. Lejos de ti, bajo el cielo de abril, empezaré de nuevo. Quiero sentir, si aún puede hervir, mi sangre con otros besos. Creo que es mejor armarse de valor, despegar las velas, irme lejos. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volando hacia la libertad, como una mariposa. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volando hacia la libertad, como una mariposa. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa. Cerca del mar, con arcilla y coral, levantaré mi casa. Solo unos jeans, unos tenis y alquín saldré sin decirte nada. Creo que es mejor armarse de valor, despegar las velas, irme lejos. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volando hacia la libertad, como una mariposa. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volando hacia la libertad, como una mariposa. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volando hacia la libertad, como una mariposa.